La Feria del Diseño Campamento sigue su curso en las instalaciones de la Torre 500 que se ubica en la confluencia de la avenida Américas y Circunvalación. En este punto se van a registrar algunas conferencias, algunas pláticas con especialistas para favorecer a los creadores que hacen diversos artículos con diseños novedosos desde Jalisco. El diseño en México está en un momento súper especial, tenemos todos estos artesanos y tenemos una producción de muy alta calidad y muchos diseñadores muy buenos y que se abran estos canales para llevar nuestros diseños a otros países me parece increíble. El costo de acceso es de 100 pesos y basta acudir a este establecimiento, a esta torre nueva en el cuarto piso. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¡Gracias!